¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal! aquí nos encontramos en lo que es el parque central del municipio de San Rafael y pues quiero contarles de que voy para un cantón que se llama Cantón Gutiérrez del municipio de Dulce Nombre de María ya que por ahí pues un suscriptor nos ha contratado para que vayamos por ahí a grabarle su casita y pues aprovechando el recorrido queremos compartirles el vídeo para los que son de ese lugar claro los que no conocen yo pues tampoco conozco ese lugar así que vamos a ir a conocerlo ya más o menos me dieron la dirección por donde está así que para ahí vamos mis amigos para Cantón Gutiérrez esto es del municipio de Dulce Nombre de María de aquí de Chalatenango así que esta es la calle que nos lleva para el hermoso municipio de Dulce Nombre de María que vamos saliendo ya casi de lo que es San Rafael San Rafael San Rafael un hermoso municipio también de aquí de Chalatenango que están bien al aparcito lo que es San Rafael con con Dulce Nombre pues están bastante cerca solo quizás hay como unos 7 minutos de camino en en motocicleta para llegar a lo que es Dulce Nombre de María así que aquí vamos mis amigos como siempre compartiéndoles sitios nuevos lugares diferentes yo sé que esta calle ya pasamos muchas veces grabando por acá pero me gusta grabar los recorridos porque a veces pues si solo grabo ya en el lugar la gente se queda preguntando pero mire cómo se adentra ese lugar o por dónde es la entrada principal para ese lugar por eso pues me gusta grabar en los recorridos de la calle ya para ir llegando a lo que son los lugares así que aquí vamos saliendo ya de lo que es el municipio de San Rafael y ya agarramos ya la calle que nos lleva para lo que es Dulce Nombre de María así está este día mire estamos en tiempos de temporales pero ahorita está bien despejado ya pues gracias a Dios nos ha salido el sol el día de ayer pues fue una gran llovedera llovedera pero hoy pues ha salido el sol mis amigos y pues aquí vamos en ruta a conocer un nuevo destino un nuevo lugar que no conocemos y pues ahí se los vamos a compartir también a ustedes para que también conozcan otro rinconcito más de aquí de Chalate y pues también saludos a todos los que son de este lugar y van a ver este video así que les mandamos un cordial saludo desde aquí de Chalate Nango y pues creo que ya vamos a ir llegando a la entrada de ese lugar me dijeron que está frente a la entrada de Cantón Santa Rosa no perdón se cantó en el Rosario me dijeron Santa Rosa ya estoy inventando yo cantones aquí creo que no hay ni un cartón que se llame Santa Rosa es Cantón el Rosario mis amigos el lugar donde fuimos hace unos días a una cascada bien bonita donde nos anduvimos bañando en un río así que para ahí vamos ahorita para Cantón Gutiérrez y pues aquí vamos llegando mire a la entrada de lo que es Cantón Gutiérrez me dijeron que me metiera en esta calle así que aquí vamos a hacer un viraje a aquel lado pues está la calle que va para Cantón el Rosario y para recto pues para donde es Dulce Nombre de María así que nos vamos a ir por acá para Cantón Gutiérrez vamos a ver quienes conocen este lugar yo pues es primera vez que entro acá a Cantón Gutiérrez así que aquí vamos miren que bonita están las calles están así encementadas por aquí está un túmulo hay que pasar un poquito despacio y por aquí está el centro escolar miren ahí está miren el centro escolar Cantón Gutiérrez miren por ahí se encuentra lo que es el centro escolar yo este lugar no lo conocía así que bueno gracias a nuestro amigo suscriptor que nos contrató para venir a grabar su casita y pues por daros la oportunidad de poder venir a conocer este lugar y también gracias a él pues ustedes también lo van a conocer ya que este video pues si lo vamos a poner público pero ya la grabación de la casita de mi amigo suscriptor pues esa si la vamos a poner en privado solo para él y pues aquí hay una desviación pero nosotros vamos a seguir todo recto vamos a ir a ver a dónde vamos a salir ahí vamos conociendo miren cuántas huertas hay por acá miren de guineos y aquí miren palmeras de coco miren a mí me encanta ir conociendo así lugares nuevos que no que nunca he pasado y pues se ve bonito por acá miren miren las casitas bonitas ve y más en estas épocas pues que ha estado lloviendo todo está bien verdecito miren que casitas más bonitas hay por acá y ya les he dicho pues ese es el fruto del trabajo de los hermanos lejanos que se van a dar para la usa mis amigos y pues hacen esas bonitas casas por acá bueno seguimos vamos a ir a ver hasta dónde llegamos por acá le vamos a llamar también a nuestro contacto que nos va a estar esperando por aquí para que nos dé más detalles hasta dónde vamos a llegar mientras tanto seguimos grabando lo que es la comunidad al llegar al fondo de la calle pues también le voy a hacer unas imágenes con drone para que la vean desde las alturas yo sé que hay muchos hermanos lejanos que son de este lugar y pues les va a dar mucho gusto volver a ver las calles volver a ver su comunidad y pues esa es la idea de que los hermanos lejanos pues puedan volver a ver los rinconcitos que los vieron nacer nacer y crecer y pues miren miren aquí ya se ve bastante más poblado ya se ven bastantes casas por acá miren miren cuántas casas bonitas hay por acá miren muy bonitas mis amigos bueno una comunidad muy bonita miren ahí está una iglesia miren asamblea de dios así se llama acá gran iglesia miren aquí pues también ya hay otro otro desvío pero vamos a seguir toda esta calle encementada hasta donde llega hasta el final y aquí pues también hay otro desvío miren me imagino que esta es la placita ah aquí es la placita del cantón miren vamos a echar un vistazo por aquí está lo que es la iglesia católica miren esta es la placita de aquí de de cantón gutiérrez dulce nombre de maría y por ahí está lo que es la iglesia católica miren ahí está la iglesia católica bueno vamos a seguir un poquito más adentro de la comunidad seguir conociendo porque pues aquí andamos conociendo a mí me gusta andar conociendo los lugares que no conozco vamos a ir hasta el fondo de lo que es la comunidad aquí de cantón gutiérrez un nuevo cantón que va a la lista de lugares visitados de aquí de Chalate aquí ya se termina la calle pavimentada por aquí está el eco de salud familiar miren aquí ya se termina la calle en cementada y aquí pues ya comienza un tramo de calle un poquito más fea pero vamos a seguir pero vamos a seguir más adelante hasta donde se termina la calle hasta donde tope la calle para seguir grabando aquí un poquito más de la comunidad aquí pues ya se ve hasta un poquito más estrecha la calle creo que ya vamos a ir llegando lo que es al tope de la comunidad acá de cantón los gutiérrez ah miren que bonito por acá ya también hay un tramo de calle que tiene adoquín miren miren que bonito aquí está más bonito miren como hace adoquín y miren las casas que hay por acá bien bonitas miren solo casas de lujo wow con diseños con diseños americanos bien bonito y bueno creo que si llegamos al tope de la calle aquí se ya mira ya comienza la calle de tierra creo que aquí ya es la última casa hasta ahí vamos a llegar y pues creo que aquí vamos a dar la vuelta bueno ya dimos la vuelta aquí al tope del cantón de la calle y pues vamos de regreso ya nuestro contacto ya nos dijo por donde nos va a estar esperando y pues seguimos mostrándoles un poquito más de este hermoso cantón cantón Gutiérrez del municipio de Dulce nombre de María miren esas casitas que bonitas como las hacían antes con corredores y pues seguimos ahorita ya pues vamos como para la salida al llegar a nuestro destino pues les vamos a compartir unas imágenes con dronja para ir finalizando con el video de este bonito cantón un nuevo cantón que hemos podido grabarles para todos ustedes de aquí del municipio de Dulce nombre de María aquí es donde pasamos por la iglesia pero seguimos seguimos saliendo un poquito más bueno yo creo que ya vamos llegando a nuestro destino vamos a ir haciendo una pausa y pues les comparto ahorita las imágenes con dron de este lugar así que ahí pendientes con dron Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya les compartimos unas imágenes con drones para que vieran aquí la comunidad. Y pues también ya finalizamos nuestra tarea del día. Así que nos vamos para casita. Gracias por ver el video. Hello. Pues nosotros nos financiamos nuestros viajes. Gracias por ver el video. Y pues muy agradecidos. Y pues así finalizamos. Gutiérrez. Los hermanos lejos. Algunos pues se han ido de este lugar y extrañan caminar por estas calles. Y pues algunos quieren ver cómo están estas calles actualmente. Y pues esa es la idea de grabarles estos videitos ahí para que puedan verlo a través de la pantalla de su televisor. Y aquí llegamos ya la calle principal mis amigos. Y aquí vamos a finalizar con el video de Cantón Gutiérrez. Espero les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo. Saludos y bendiciones para todos. Música Música ¡Suscríbete!